Hola amigos, soy Harry Siño y te invito a que conozcas el trabajo de Harry González en la Cámara de Representantes. Acompañé al autor de esta iniciativa junto con el senador Guillermo García Realpe hemos defendido la nueva legislación que surgió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de la cual yo hago parte en el sentido de penalizar el maltrato animal y además reconocer a los animales como seres sintientes, que es lo más moderno que tiene la legislación. Es una iniciativa de la Facultad de MBZ de la Universidad de la Amazonía, de los profesores de este programa en cabeza de Diego Pinto e igualmente de los estudiantes. Ellos quieren volver rutinario cada año un foro sobre políticas de defensa de los animales.